Avances tecnológicos muy importantes para nuestro país. Las pruebas para que Ecuador viva la experiencia 5G serán una realidad del próximo año. Así lo anunció el gobierno nacional durante la presentación de la política para que el país sea completamente digital. Ecuador Digital es el proyecto macro y para alcanzarlo existen tres procesos que van de la mano. Ecuador Conectado que busca que la conectividad en el país hasta 2021 sea del 98%. Ecuador Eficiente y Ciberseguro que reducirá la tramiteología. Y ahora realizarla en línea. Finalmente este Ecuador innovador que busca poner a nuestra nación en el mapa del comercio electrónico. ¿Por qué no tener plataformas digitales que existen en el mundo? ¿Por qué no tener empresas de unicornio? Todo esto está en marcha y así se lo demostró en el evento de este jueves en el Teatro México. Porque nos sirve para la salud, nos sirve para la seguridad, nos sirve para la educación. En el mismo se evidenció por ejemplo la telemedicina. Esto nos va a permitir que se haga una reducción significativa en el tiempo de espera de nuestros pacientes y dar un servicio como corresponde. O cómo a través de la señal de televisión digital se puede generar una alerta por gestión de riesgos. Nos sumamos a los esfuerzos de tener y sobre todo de transformar el tema digital en el Ecuador. La presentación de Ecuador Digital además vino acompañada de otras novedades tecnológicas para el país, como son las pruebas de la tecnología 5G. Ya lo puede hacer Ecuador, 2020 tenemos las pruebas, tanto CNT como la operadora Claro han pedido los permisos respectivos. Así como la política de asignación del espectro radioeléctrico, con la cual se quiere reducir costos a través de la ampliación de la oferta. Queremos renegociar con las operadoras actuales, habrá más ofertas, habrá más inversión extranjera. Tenemos que avanzar hacia un proceso que nos permita consolidarnos estableciendo un marco normativo, reducir los precios de internet, que es importantísimo. La construcción de ciudades inteligentes está dentro de todo este proceso y por lo cual en los próximos días se firmará un convenio con el municipio de Quito. Alegianos Medios Públicos